¡Cocobi! Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Ocho, ocho! Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Siete, siete! Eran siete en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Seis, seis! Eran seis en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cinco, cinco! Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cuatro, cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Tres, tres! Eran tres en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Dos, dos! Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! Era uno en la cama y el pequeñito dijo ¡Siento sola! ¡Buenas noches! Rodemos, rodamos Rodamos ¡Gracias!